Música 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 ¡Pueba! ¡Pues a la que lado! ¡Pueba 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 a la que lado! Bueno, bueno. Bueno, bueno, acaba de hacer... ¡Tiño, ¿tiño?! ¡Jejeje! ¿Oye? ¡No se le va a hacer... A este lado, a este lado la venadera. A este lado la venada es por mi mara. A este lado. ¡Centa Luz y Mocho! ¡Centa Luz y Mocho! ¡Centa Luz y Mocho! ¡Centa Luz, Mocho! ¡Centa Luz y Mocho! ¿Como andas o que? ¿Como andas o que? ¿Que dice Quintana? ¿Andas normal o como andas? Yo ok, yo ok. No digo nada para que se caiga. Por eso solo se cayó. A ver si viene y me toca aquel aquí. ¡Ah! ¿Se vinieron? ¡Una yegua! ¡Una yegua! ¡Una yegua! ¡Una yegua! ¡Una yegua! En las orillas del río, bajo de un encino roble, vi nacer ese potrillo, de una yegua, fina y noble. Una mañana de junio, eso fue como a las once. Un relámpago sin rayo, le dio la gracia del cielo. Nadie le ayudó a nacer, bajo de un fuerte aguacero, le pusieron solo vino, por capricho de su dueño. ¡Una yegua! Cuando ya tenía dos años, Beto muy desesperado, a Silman le preguntó, cuando vamos, a probarlo, le buscaremos pareja, sé que es bueno, mi caballo. Perdió su primer carrera, era un caballo inexperto, se cayó a la media pista, y sus contrarios se rieron, y ellos mismos se decían, no hay quien le gane al reintegro. Su dueño pidió revancha, y firmaron las apuestas, y en el carril del mezquité, él solo vino, dio muestras, tuvo que ganar dos veces, para que se convenciera. Desde entonces no ha perdido, y en la pista se hizo bueno, de Culiacán, Sinaloa.